A dos días de que se realice el último informe de gobierno en la recta final de la actual Administración Estatal, el vocero de la arquidiócesis potosina Juan Jesús Priego Rivera indicó que existen dos grandes pendientes que no pudo solventar el gobierno de Juan Manuel Carreras, la seguridad y la salud. Priego Rivera mencionó que si bien el problema de la inseguridad persiste en el largo y ancho del territorio nacional, San Luis Potosí se encuentra lejos de estar exento de este tipo de problemática al contabilizar el número de robos, asaltos, homicidios, feminicidios, secuestros y demás delitos que se cometen en las cuatro zonas del Estado, situación en gran medida solapada por la impunidad. Nos hemos ido habituando a que la delincuencia tenga todos los derechos, todos, y la ciudadanía no tenga ninguno. ¿Por qué? Porque el que te mató el asesino, que mató a esta persona, reclama todos los derechos porque ya la otra no puede reclamar los suyos. Entonces, una sociedad de puros derechos es una sociedad que se va al garete. Necesitamos también, también, insistir en los deberes. No hay derecho a delinquir. El presbítero sobre el tema de salud mencionó que la pandemia trajo consigo una serie de problemas que evidenciaron cuál es la realidad que se vive en la entidad potosina con relación a este rubro. San Luis Potosí, lejos de contar con un sistema de salud fuerte, se encuentra a la par de la serie de problemas que se tienen a nivel nacional, comentó el sacerdote. Hay personas que no tienen medicamentos. Yo sé que no depende, muchas veces, solo del gobierno estatal. Pero, por ejemplo, hay amenaza de huelga en el Hospital Central, precisamente en un momento en el que hay un rebrote, pues, en los casos de COVID. Por último, Priego Rivera fue enfático al indicar que el gobierno estatal se precipitó en entregar el Hospital Central al gobierno federal y al Instituto de la Salud para el Bienestar Insabi, cuando ni siquiera se tenía una certeza de la operación y eficiencia de la nueva institución de salud. Sí, porque no hay, nunca tuvimos ese problema. De alguna manera, las cosas no eran perfectas, pero funcionaban. Para CN13, con imágenes de Luis Sustaita, Asdrúbal Vélez.